Indomables, con sentimiento Mi corazón llora porque tú lo has olvidado Ya no existe en tus labios esa palabra te extraño Las fechas importantes de tu calendario las ha borrado Cambiaste los detalles por excusas y rechazos Si yo para ti he sido tu sueño más anhelado Mientras tú para mí es el ser más apreciado Me hice un mundo de ilusiones Hasta le escribía canciones Detalles te daba flores Me hice un mundo de ilusiones Hasta le escribía canciones Detalles te daba flores Mi corazón llora porque tú lo echó al olvido Has borrado mi nombre de la página de tu libro Sepultaste la magia de aquel amor tan bonito Hiciste lo de Judas cuando vendió a Jesucristo Si yo para ti he sido tu sueño más anhelado Mientras tú para mí es el ser más apreciado Mientras tú para mí es el ser más apreciado Me hice un mundo de ilusiones Hasta le escribía canciones Detalles te daba flores Detalles te daba flores No hice un mundo de ilusiones Hasta le escribía canciones Detalles te daba flores Me hice un mundo de ilusiones Me hice un mundo de ilusiones Hasta le escribía canciones Detalles te daba flores Me hice un mundo de ilusiones Me hice un mundo de ilusiones Me hice un mundo de ilusiones Hasta le escribía canciones Detalles te daba flores Detalles te daba flores